Hola ya conmigo, hoy estamos en el episodio 2 de alimentos tóxicos y sanos para nuestros loritos, así que vamos a empezar. Comencemos con los alimentos sanos para nuestro lorito. El calabacín como primer alimento se le puede dar diario y sin ningún problema. Pasa lo mismo con la quicama, se le puede dar los 7 días de la semana. El siguiente alimento se puede dar crudo o cocido, en agua, ahí depende de su decisión. Y este mismo que es el nopal lo puede consumir a diario. Vamos a pasar con el pimiento. Como todos los alimentos antes mencionados, se puede dar diario sin ningún problema. En este caso, hasta ustedes se lo pueden dar con semillas si ustedes lo desean. Y lo podemos complementar con el último alimento sano de este video, que es la zanahoria. Que por lo tanto, puedes dárselo diario, incluso si pueden estar observando en la tabla que les hice. Es una buena dieta para sus loritos, que la pueden utilizar al día a día para ellos. Claramente ustedes pueden utilizar otros alimentos para complementar, o incluso si no los tienen a la mano. Les recomiendo ver el anterior video para que sepan cómo lo pueden combinar. Una vez dicho esto, pasemos con los alimentos tóxicos. Vamos a empezar con un alimento muy conocido que mata a los loritos, que es el aguacate. Se deben preguntar por qué los mata. La respuesta es muy fácil. Es porque contiene persina. Y esto les provoca anorexia, plumas erizadas, hidropericardio y por último la muerte de nuestro lorito. Vamos a pasar con el café. El café no lo pueden consumir por la cafeína que contiene, que causa agitación, poliuria, vómito, convulsiones, entre otros síntomas, hasta la muerte. Pasa lo mismo con el chocolate por la cafeína y por la teobromina, que les causa los mismos síntomas hasta que llega a su muerte. Claramente lo podemos salvar si lo llevamos a tiempo al veterinario. La cebolla y el ajo contienen el azufre, que les causa debilidad, anemia, tachicardia y la muerte. Esos son los alimentos tóxicos que les voy presentando. Sé que esta vez fue un poquito más rápido, pero ya saben, estos alimentos no se los deben dar en ningún caso. Y bueno, espero que les haya gustado el video. Si quieren más así, de este tipo, este video debe llegar a 50 likes. Háganlo por aquí. Y sin más que decir, nos vemos en el siguiente video. Adiós. ¡Suscríbete al canal!